Buenos días, buenos días. Buenos días. Don Álvaro, ¿cómo se va? Bueno, muy bien. ¿Cómo está? ¿Cómo está aquella? ¿Cómo está aquella? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Venemé aquí, mi hijo? ¿Quieres, doctor? Muchas gracias. Gracias. Ah, me quedé por 10 años, amigo. 49 años. Oye, no parece. ¿Es verdad? Sí, pero es mejor. Gracias por eso. No, pero es verdad. Yo se lo agradezco. Aunque yo creo que en estos dos años yo he aumentado como 15. Ya, imagínate. No, aunque bueno, la política es una buena, pero no se conserva muy bien. Ay, yo sí se lo agradezco. ¿49? 49. Mi papá tiene 87 y está hecho un tronco. Ah, él siempre vive en Miami. Él vive en Miami, sí. Y ese sí que está bien. Yo digo, si vienes, es un ching de eso, fenómeno. Porque se parece de 60 y pico de años. De verdad que sí. Un gran oficial piloto. Así mismo. El equipo estrella del árbol. El grupo de Polanco Alegría, de Omar, de Grumendez, que fue del DNI. Grumendez, sí, claro. Un grupo selecto. De los mejores pilotos. De oficiales. Peinadito también. Primo de Polanco, eh. Sí, sí, sí. Nosotros nos tratamos muy de ser. Sí, sí, él me lo dijo, lo dijo aquí en el programa. Yo lo tengo mucho, mucho aprecio. ¿Y tu madre qué edad tiene? Mami tiene, acaba de cumplir 80 años. ¿80? Ah, claro. Era mucho. Y entonces, ¿tienes más hermanos tú? Nosotros somos ocho hermanos. ¿Ocho? Santísimo. Una de padre, tres de madre y cuatro de madre y padre. ¡Guau! Ahí viven toda una islita que hay, ¿verdad? Hace mucho que se mudaron de allí. Ah, se mudaron de allí. Hace mucho que se mudaron de allí. Ahora todos vivimos en Coguete. ¿Coguete ahí? Sí, sí, sí. Yo tengo un apartamento allá porque yo tengo los negocios míos allá. Las oficinas mías de allá. Y entonces, tengo aquí mi casa. Ah. O sea, yo voy a trabajar allá y vengo. Entonces, yo me la pasaba. Ahora estoy aquí casi todo el tiempo. Ah, sí. Pero siempre me la pasaba viajando entre aquí y allá. Hola, Gable. Es una zona tranquila, ¿verdad? Muy tranquila. Muy tranquila. Es una zona muy tranquila, muy conservadora. Ah, ah, ah. Muy conservadora. De la gente de Trump allá ahí. ¡Ay! Mira, y... ¿Y qué está diciendo? Boca de Ratón. ¿Todavía se mantiene con un sitio exclusivo? Boca Ratón, sí. Sí, totalmente. Boca Ratón y Pan Beach son los dos puntos allá afuera de Miami, donde tiene siempre una élite de personas pudientes. Y en Pan Beach muchos dominicanos pudientes también. Ajá. Increíblemente. Bueno, ahí vivía. Usted sabe el caso de... 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 Lamentable caso del doctor Melgen, Salomón. De Salomón. Ay, Salomón. Qué... Ay, concho. Yo ni siquiera tenía de esos, Salomón. Millonario, perdigioso. Ninguno. Ninguno. No, me está jodiendo con un vainin ya listo y vaina de esas. Y empecé a que a mí me dio, yo se lo dejé a Dios un bienvenido porque mi hermana, porque fue fiscal en Puerto Rico durante 35 años, se retiró. Y ella fue que, que tuvo el, el, el caso de Salomón mucho tiempo, y ella fue y le dijo oye, haz una fuerza al gobierno. Y le iba a conseguir diez años y hubiera salido en tres, en cuatro años, dijo que no que no iba a ganar ese caso. Yo lo conocí aquí a él, a todos ellos, a todos los hombres, a los hombres, a los hombres del doctor, ayer nos salieron en la esquina, el doctor Melgen, el Yamil, el Yamil, que era el papá de él, el Yamil, que era su padre. Y el grano palmólogo también, que era el hermano de él, porque eran cuatro hermanos, era doña Amil, don Pat, y dos más, que ahora no recuerdo. La esposa de Yamil, que ella murió, ella era hermana de la esposa del doctor Castillo. El papá de, o sea, tía de Vinicito, de Juárez, y de Pelegrín. Ah, sí, 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 yo recuerdo, ahí en la Bolívar, en la calle de Palacio. Vamos a agradecer en nombre del señor Bienvenido Rodríguez y esta empresa Z101, al señor Ráfido Miguel Trujillo, que haya aceptado nuestra invitación, se había generado una situación, en las redes se hablaba de una protesta de seguidores de Ramfis, con relación a unos comentarios que se hicieron en este programa, y como este es un medio democrático y abierto, hemos querido invitarle de manera directa, para que usted, pues, si entiende que algo ha sucedido aquí, pues lo exprese de manera directa a todo el pueblo dominicano. Bienvenido, Ramfis Domínguez Trujillo. Permíteme, Willy, y permíteme, Ramfis. Si yo dije eso, no recuerdo, son 60 años trabajando, ¿verdad? Y ya muy enfermo, realmente. De momento firmo con los cachorros. Y muy enfermo, entonces yo no recuerdo qué dije que no dije. Ahora, si te puedo decir que cualquier cosa que te haya molestado, te haya ofendido, pues, te pido excusas y las retiro. Muchas gracias. Yo se lo agradezco en el alma, don Álvaro. Realmente, yo le digo que yo siempre he sido muy respetuoso del derecho a la libre expresión en el artículo 49 de la Constitución, y yo entiendo que muchas personas quieran adversar o enfrentar la candidatura de Ramfis Domínguez Trujillo por el arrastre del apellido que muchas personas señalan, aunque ha sido claro y contundente que yo no puedo apoyar bajo ningún concepto los vicios de la dictadura de Trujillo, ni de ninguna otra dictadura, y que yo he sido claro y contundente de que yo no puedo cargar con ese peso porque yo ni viví esa época, yo nací nueve años después, y mi formación fue en los Estados Unidos. O sea, yo tengo un criterio enteramente democrático, y he censurado siempre todas las dictaduras de Latinoamérica, de Europa, y los vicios. Y justamente lo que yo he venido a hacer aquí es a enfrentar los vicios que yo entiendo nosotros enarbolamos aquí en la administración pública de la República Dominicana, que arrastramos del 1930, porque para estar claro, el sistema de institucionalidad gubernamental que nosotros exhibimos hoy, donde se centraliza todo, donde el presidente tiene un poder omnímodo, nace en el 1930. Entonces yo quiero mandar ese mensaje claro y contundente, que a eso es que yo vengo aquí, no enaltecer los valores ni imponer una dictadura, porque yo, si algo he sido siempre es enteramente democrático, y el programa de nosotros, el programa de gobierno, tiene los principios fundamentales de las mejores democracias del mundo, empezando por los Estados Unidos, donde recibí mi formación académica, educacional, intelectual y política también durante 30 años que viví allá en los Estados Unidos. De modo que eso es lo que yo quiero, y a eso es que yo me he expuesto aquí sabiendo que me iba a enfrentar a muchos sectores, y he sido también sensible al dolor, porque no podemos ser ilusos y tratar de tapar el sol con un dedo. Entonces yo he venido para transformar eso, y bien se puede reivindicar mi apellido, mi apellido y resarcir daños en la medida que sea posible, porque yo entiendo que esa es la responsabilidad que uno carga. Uno carga con el peso de la historia, pero sí carga con la responsabilidad de venir a hacer las cosas mejor. Y aquí estamos. Como un pequeño dato histórico, si se quiere, ¿verdad? Cuando mataron a tu abuelo, tú ni siquiera habías nacido. No, yo nací nueve años después. De 49 años, tu abuelo fue en el 61. Así es, así es. Yo soy un pollito del 70. Usted habla de lo que es su vida y habla de muchos años en los Estados Unidos, entonces usted es ciudadano de los Estados Unidos, ¿y cómo va a enfrentar algunas situaciones que generaría un estatus como este? Mire, yo le digo que yo siempre he sido claro y contundente de que nosotros no tenemos ninguna contravención con la Constitución. Yo nací en Estados Unidos no porque yo quise, no porque mi mamá quiso, sino por una condición impuesta a mi familia de exilio, donde no se nos permitía entrar aquí a la República Dominicana. Pero yo le digo una cosa, yo debo manifestar que ante la aprobación, obviamente, del presidente Leónel Fernández, nosotros no tenemos ningún, porque él sí tenía problemas, debido a que él adquirió el pasaporte norteamericano, lo tiene hoy por hoy, incluso en el 1996 yo tengo una copia del waiver que él firmó. Perdón, perdón, usted dice que Leónel Fernández, expresidente de la República, es ciudadano americano. Sin lugar a duda, tiene su pasaporte norteamericano. Eso es 100% confiable. Entonces, la Junta, yo si entiendo algo es que aquí existe una Constitución que establece la igualdad de condiciones para todos los dominicanos. Entonces, yo voy en coche, porque yo no tengo problemas, el presidente Fernández, sí. Entonces, al ver que él ha sido presidente tres veces, que lo acaban de certificar como candidato, pues yo siempre he dicho que yo confío en el trabajo de la Junta, siempre lo he dicho. Y yo entiendo que ellos tienen que enarbolar los principios más fundamentales de nuestra Constitución y decir, señores, todo el mundo es igual ante la ley y me tiene que certificar porque yo no tengo problemas. Independientemente de que usted entienda que usted no tiene que cargar con la responsabilidad que la historia indiga sobre su familia, sobre la dictadura de su abuelo, usted entiende que la sociedad dominicana ha olvidado, ha aprendido a tolerar tanto como para entenderse que un nieto del dictador pudiera optar o llegar a la presidencia de la República Dominicana. Mire, yo creo que lo que nosotros hemos venido marcando en todas las encuestas, justamente hace par de semanas salió un video donde alguien puso, hizo un resumen de todas las encuestas que se han hecho por la vía digital y dentro de eso habían más de 240 mil votos hechos por la vía digital comprobados y nosotros hemos mantenido por encima de un 60% de aprobación. Y nosotros, el candidato más fuerte en la República Dominicana, en las redes sociales, es Ranfi Domínguez Trujillo. El candidato más fuerte cuando se hace encuesta, yo le exhorto a ustedes que abran las líneas y hagamos una encuesta aquí mismo, el candidato más fuerte en todas las encuestas que se hacen por radio, televisión, es Ranfi Domínguez Trujillo. Y eso es un dato fundamental, básico, donde quiera que uno va aquí en la República Dominicana. Y las encuestas que uno ve publicadas por los medios siempre tienen una disparidad porque en unas gana este candidato, en la otra gana esta. ¿Por qué? Porque son encuestas compradas. El sentimiento del pueblo está con Ranfi Domínguez Trujillo. ¿Por qué? Porque es el único candidato que no tiene compromiso, que no tiene cola que le pisen y que no tiene ningún tipo de arrastre con la política tradicional que tanto daño le ha hecho a la República Dominicana. Pero sí parece, Ranfis, que haya una diferencia dentro de su partido porque parece que se ha hecho algún tipo de acuerdos o alianzas que ustedes conocían. Me da la impresión que en este momento hay una pequeña situación dentro del partido que le apoya para su candidatura. Mira, realmente ustedes saben que los partidos pequeños han enarbolado hace mucho tiempo una política simplemente de sobrevivir, que tienen que hacer alianzas para poder mantener su vigencia. Y eso es algo que yo he criticado mucho. Incluso he dicho que la Junta Central Electoral no debe darle recursos a los partidos políticos y vamos a empezar una iniciativa para que sea así. Porque en esa medida los partidos políticos se van a tener que someter al escrutinio del pueblo porque van a tener que buscar sustento en el pueblo. Y yo he dicho que esa tradición que tienen los partidos políticos tenemos que frenar eso. Luego de superar este proceso de candidatura y de alianza, le digo que el campo político en la República Dominicana es una pudredumbre. Es asqueante ver cómo se manipula realmente el sistema político aquí. Entonces es justo lo que me pasó a mí. Yo entré al partido con todas las esperanzas, un proyecto enteramente independiente y espaldas mías hicieron una alianza con el oficialismo. Y yo debo decir que yo no hago alianza con nadie porque todos los partidos políticos y todos los candidatos tienen o contrato con el gobierno, tienen algún tipo de complicidad, todos se han confabulado en contra del pueblo dominicano. Entonces yo necesito mantener mi independencia y por eso yo apoyé la iniciativa de los candidatos nuestros de enfrentar esa alianza impugnando ante el Tribunal Superior Electoral, que tenemos otra audiencia mañana, para llegar al fondo de ese caso y deshacer, desmontar esa alianza, porque no puedo realmente ser cómplice de ese tipo de actividad, porque nosotros somos independientes y lo vamos a demostrar. Ya usted presentó formalmente su candidatura ante la Junta Central de Teban y si no lo ha hecho, ¿cuándo va a proceder? Mire, nosotros los candidatos presidenciales tenemos hasta marzo del año que viene para presentar la candidatura formalmente correcta ante la Junta Central Electoral. Sin embargo, yo he dicho que nosotros vamos a presentar antes del fin de año. ¿Por qué? Porque yo quiero ya que el pueblo tenga plena tranquilidad de que esté una candidatura real y verdadera. Lo que estamos esperando es justamente la decisión del Tribunal Superior Electoral ante la impugnación de las alianzas para nosotros tomar una decisión, o la decisión más sensata, porque he dicho que yo no puedo quedarme en un partido que mantenga esa alianza, porque nosotros somos un proyecto independiente y de tener la necesidad de irnos por la vía independiente lo vamos a hacer, porque tenemos la investidura que nos da el artículo 149 de la ley 1519, la ley de régimen electoral de montar una candidatura independiente y nosotros reunimos todas las condiciones porque el padrón que nosotros tenemos que es un padrón de más de 600 mil personas, no es del partido, es de Ramfis Domínguez Trujillo y asimismo tenemos locales por todo el país estructura, programa de gobierno y varios movimientos que nos están apoyando. Entonces estamos esperando esa decisión para tomar la decisión más adecuada. Si la Junta no aprueba su candidatura a la presidencia de la República, por entender que usted es una persona que tiene doble nacionalidad, es ciudadano norteamericano, ¿cuáles serían los pasos que daría Ramfis Domínguez Trujillo para enfrentar eso? ¿Iría la justicia? ¿Elevaría un recurso para enfrentar esa decisión de la Junta? Realmente nosotros no hemos ni tan siquiera contemplado eso porque nosotros reunimos todas las condiciones constitucionales para que nos declaren candidato oficial. Entonces nosotros estamos esperando la decisión de la Junta porque nosotros reunimos todas las condiciones, es decir, que conociendo lo que son las leyes de la República Dominicana, la Constitución y demás, no pueden bajo ningún concepto negarnos la candidatura. Tu tío, el general de Cuatro Estrellas, jefe de Estado Mayor General Conjunto, Rafael Leónidas Trujillo Martínez, Ramfis, tú llevas su nombre, ¿verdad? Creo que va hacia una escuela que estaba tomando elecciones de piloto. Por cierto, tu padre, uno de los más grandes pilotos que ha tenido nuestro país. Es así. El coronel Domínguez, privo hermano de Hipólito Mejía Domínguez. Es así. Y uno de los principales, repito, pilotos dominicanos, pilotos de combate. Entonces, Ramfis estaba tomando instrucciones, allá va en su vehículo, choca con una princesa, una duquesa. Una duquesa. Así es. ¿Verdad? Ella va al hospital, ¿verdad? Después al hospital le dan de alta, pero entonces vienen las complicaciones. Algunos dicen, dentro de la teoría de la conspiración, como se le llama ahora, que fue la CIA que lo mató. ¿Él muere de causa del accidente o lo mató la CIA? Realmente fue sorprendente la muerte del hermano de mi mamá, porque él estaba muy bien. Luego del accidente se había recuperado. Incluso mi mamá no había ido porque estaba en estado mío y por eso es que yo llevo el nombre de él, justamente. Y mi abuela le había dicho, no, mira, él está bien, tranquila, quédate por allá. Y ella tomó la decisión propia de decir, no, voy a ir a verlo. Y justamente llegando ahí él murió. Entonces fueron unas condiciones muy sospechosas. Realmente yo no puedo señalar a nadie. Yo sospechoso. Absolutamente, yo sí entiendo que él tenía sus intenciones políticas y yo me he distanciado de eso porque vuelvo y le digo, yo no fui parte de ese capítulo y no quiero bajo ningún concepto que me vayan a tildar como el continuismo, ni del régimen de Trujillo, ni de su hijo, ni nada del estilo. Porque yo no estoy aquí para eso realmente. Y yo siempre he dicho que la historia es la historia y la historia tendrá su momento, pero yo no me preocupo por la historia, yo me preocupo por el presente de la República Dominicana. Incluso ya él se estaba reuniendo, estaba conversando con oficiales constitucionalistas. Sí, así es. Que le visitaban allá y que tenían una especie de, si no de acuerdo político, de amistad, de amistad con él, con los más altos, parte de los más altos oficiales del gobierno del coronel Camaño. Así es, así es. Una violación a la ley, que es una ilegalidad, no puede justificarse en función de otra ilegalidad. Usted argumenta el tema del expresidente Leónel Fernández. Si el presidente Leónel Fernández se inscribió en violación a la ley, quien y las instituciones del Estado no se percataron de esa violación a la ley, quien ha defraudado al pueblo dominicano es el presidente Leónel Fernández. Es un principio universal de derecho, que una ilegalidad no genera legalidad. No genera legalidad. Entonces, bajo ese principio jurídico, ¿cómo va a sustentar usted el argumento de que siendo ciudadano norteamericano, va a presentar una candidatura presidencial en la República Dominicana, basado en el argumento de que ya se produjo una ilegalidad, una defraudación o una supuesta defraudación al pueblo dominicano a través del argumento que usted señala, que es que el expresidente Leónel Fernández, siendo ciudadano americano, presentó una candidatura presidencial? No, es que debo aclarar que yo dije que el presidente Fernández sí tiene problemas, porque él sí tiene la doble nacionalidad. En ningún momento he dicho que yo la tengo, incluso yo desde el principio he dicho que yo no tengo ningún enfrentamiento, ninguna contravención con la constitución de la República Dominicana y que eso lo hicieron como una táctica, una maniobra para tratar de desarticular el proyecto nuestro. ¿De ciudadano dominicano? Mil por mil, yo ando con el pasaporte, yo viajo con mi pasaporte dominicano. ¿Y en qué fecha fue declarado ciudadano dominicano viviendo en Estados Unidos? No es que yo le digo una cosa, esa es una respuesta que yo se lo voy a dejar a la Junta Central Electoral, porque si a mí me ponen una herramienta mercadológica en las manos, yo más nunca en la vida lo voy a reusar. O sea, yo voy a aceptar eso como bueno y válido y voy a seguir porque esa es la bola de humo que ha permitido... Ese es el morbo. Claro, ese es el morbo del dominicano. Entonces yo le digo a la gente, no se preocupe, yo he dicho desde el principio que no tengo contravención con la constitución de aquí, que reúno las condiciones, entonces vamos a dejar que la Junta se pronuncie. O sea, no tiene doble nacionalidad. No, vuelvo y le digo, vamos a dejar que la Junta se pronuncie, mientras tanto vamos a seguir utilizando esa herramienta que me han puesto en la mano y me encanta. ¿Qué opina usted de la política del presidente Trump respecto a los inmigrantes? Yo comparto enteramente el criterio del presidente Trump, justamente yo lo apoyé, aunque yo nunca he ejercido el voto en los Estados Unidos porque siempre me sentí dominicano, pero sí lo apoyé, porque desde que yo vi su transparencia y su coherencia ante el tema migratorio, yo encontré en él realmente lo que nosotros necesitamos aquí en República Dominicana, que es el apoyo internacional al meollo que nosotros tenemos con Haití y nosotros necesitamos construir el muro aquí en República Dominicana. Y yo he hablado con las autoridades norteamericanas y ellos me han dicho que me apoyan en ese criterio de nosotros, que nosotros tenemos soberanía para tomar decisiones propias y de imponer nuestra política migratoria. Y el tema haitiano aquí hay que resolverlo de una forma absolutamente permanente, porque desde el 1801, cuando Toussaint Lobertus se declara gobernador de la isla, hemos sido blanco de una invasión incesante. Nosotros tenemos que sacar a todos los inmigrantes. Haitianos, asentados aquí de manera ilegal, que son más de 3 millones hoy por hoy, tenemos que imponer una visa de trabajo. Más de 3 millones. Sin lugar a duda, sin lugar a duda. Entonces nosotros recibimos más de 600 parturientas todos los meses. Y eso no le alcanza ni tan siquiera para regresar a su pueblo de origen. Entonces tenemos una situación muy difícil. Gracias. Nosotros sabemos cuánto estamos marcando, todos los candidatos saben. Entonces, si el día de las elecciones hay una gran disparidad, entonces tomamos las cartas en el asunto. Sin embargo, el resultado de las primarias en todos los partidos resultó ser exactamente lo que estaban marcando las encuestas, y esa es la calidad. ¿Usted favorecería un muro en la frontera? No, 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 no. Absolutamente, sí, sí, sí. Finicito. Agradecemos su presencia, este empresario. Y va a ir a tener un venido. Yo lo conozco. Pero bueno, ya el tiempo nos acabó dos años. Pero que yo interrumpí. Yo quisiera hacer una última preguntita. Pero Felipe, yo lo interrumpí. A mí me gustaría preguntarle a Ramos. Aunque él argumenta que no tuvo nada que ver con aquello, y que no tiene que cargar con ese lastre. Pero usted entiende, podría aprovechar, por ejemplo, los micrófonos del gobierno de la mañana para pedir perdón en nombre de la familia Trujillo. 80 años, 80 años. Y a mí me gustaría que me gustaría preguntarle a Ramos, tu familia, durante el reino, yo le dije yo no soy esa persona. Entonces en privado es otra cosa. Pero donde underrumpa la presentación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.